La Junta de Coordinación Política del Senado recibe todos los planteamientos por ley y van a, no nada más Puebla, Morelos, Hidalgo, hay pendientes más de 60 nombramientos, no solo de magistrados electorales, sino de magistrados de lo precioso electoral, de la CRE, del Banco de México, de varios temas. Entonces, el primer periodo ordinario es atender los temas económicos, los temas de presupuesto. El segundo periodo, normalmente son precios nombramientos. Viene un trabajo enorme de cabildero de la Junta de Coordinación Política. Viene ya, en febrero. Pero es ordinario, es normal, es simple. O falta.